El licenciado Andrés Esteban Ramírez, docente de la Facultad de Humanidades, presentó su libro Emprendedores, herramientas de gestión para convertirse en factores positivos de desarrollo social. La publicación introduce al emprendedor en la perspectiva de ser responsable de gestionar y tomar decisiones que influyan directamente en el emprendimiento. Aquí, con esto, nosotros ampliamos el concepto de un emprendedor. No solamente nos quedamos en lo que se conoce solamente como un emprendedor que va a realizar una actividad económica para el fin de lucro, para tener con ello el sustento para su familia, sino que también incluimos a aquellos que quieren realizar actividades de carácter solidario, como una biblioteca, un club de fútbol, todas esas entidades sin fin de lucro, también los fundadores son emprendedores. Entonces, necesitan de este tipo de herramientas porque estas herramientas son universales para todos los que son organizaciones, tanto en forma individual como en forma de grupo o de organización. En conferencia de prensa, autoridades universitarias y gubernamentales presentaron el Taller de Huerta Urbana Agroecológica, una propuesta conjunta trabajada desde la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Ciudad Capital, la Asociación Civil Jóvenes por la Inclusión, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y el INTA Santiago del Estero. Se va a buscar principalmente brindar herramientas al público en general, especialmente dirigido a los jóvenes, para que ellos puedan tener todas las herramientas y el conocimiento necesario para que puedan implementar una huerta en sus domicilios. El taller va a ser virtual una vez por semana, están planteados ocho encuentros, se va a llevar a cabo los días jueves, y las diferentes temáticas que se van a abordar están a cargo de distintos docentes de la Facultad de Agronomía, de la carrera de la Ingeniería Agronómica y de la Ingeniería en Alimentos. Una actividad interinstitucional que viene a reforzar los vínculos que estamos manteniendo desde hace bastante tiempo con la Municipalidad de la Capital, la Universidad siempre abierta a las inquietudes y a las iniciativas que pueden surgir de manera conjunta. Y creo que esta actividad tiene un objetivo de capacitación, sobre todo para promover esta alimentación saludable, pero desde el cultivo de distintos alimentos que se puedan realizar en los domicilios, en los espacios que dispongan los hogares. Buscamos que en toda la ciudad se generen alimentos de calidad que nos garanticen una mejor alimentación. Y buscando, por supuesto, la accesibilidad, y para eso es fundamental la articulación con la Universidad y con el INTA, mostrando que es posible realizar esta actividad y que es muy fácil realizarla. La UNCE impulsa un programa de revinculación para estudiantes inscriptos en las cohortes 2019 y 2020 que por distintos motivos hayan abandonado los estudios este año. A través de la Secretaría Académica de Bienestar Estudiantil y el Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica se busca contener a estos jóvenes y lograr su vuelta a la universidad. El proyecto consta de varios talleres, o sea, se trata de se vincular a los estudiantes y brindarles apoyo académico, administrativo, psicológico, psicopedagógico. Detrás del proyecto hay un equipo que está coordinando el proyecto y van a trabajar una especie de tutores que aquí se los llama facilitadores, que son estudiantes avanzados que son los que se van a contactar con los estudiantes. Van a haber talleres de técnicas de estudio, de socialización, de me preparo para cumplir mi primer examen, o sea, de oratoria, distintos tipos de talleres como para que se les brinde una preparación y para que ellos puedan ingresar en mejores condiciones, afrontar en mejores condiciones el año que viene. Hasta pueden replantearse si es la carrera correcta en la que están. Se firmó un acta acuerdo con la Dirección Nacional de Bosques, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Este convenio se basa en un proyecto de la Facultad de Ciencias Forestales para la implementación del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos. Su objetivo es contribuir al desarrollo en el territorio de familias campesinas pertenecientes al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase Histórico, del Departamento Ojo de Agua. Durante el acto, las autoridades recordaron al doctor Publio Araujo, quien fuera promotor de este proyecto, manifestando que a través de estas acciones, sus deseos y legado seguirá vigente. Es un proyecto que se va a realizar en el territorio y los beneficiarios van a ser la gente que habitan en el territorio. Ese es un aspecto que como universidad, Héctor, nosotros tenemos dentro de nuestros planes de desarrollo institucional esa meta. O sea, la universidad tiene que llegar al interior, tiene que llevar soluciones, tiene que llevar aportes, tiene que llevar a la educación. Entonces, en ese sentido, coincide, digamos, con la política que tiene tanto la universidad como la facultad. Venimos trabajando desde la dirección de bosques, entendiendo que hay un sector de la ruralidad que convive de manera armoniosa con el ambiente, con los bosques en particular, y que el desarrollo de esa pequeña, mediana economía que funciona, que está en el territorio, como decía, de manera armónica, para nosotros es una estrategia política para cuidar los bosques, para frenar la deforestación, que es un objetivo que tenemos en el Ministerio de Ambiente. Nuestro ministro Juan Cabandié lo viene hablando desde el inicio de la gestión, que es un objetivo central para nosotros frenar la deforestación. Y esto para nosotros es una estrategia política de implementación de la ley de bosques y hacerlo, qué mejor para nosotros que hacerlo con la Universidad de Santiago, con la historia que tiene. Música